Por los ojitos del puente Farolero, tus faroles Ya no enciendes mi querer Que arriba el sol de los soles Y deja el agua correr Que arriba el sol de los sueles Y deja el agua correr No le digas a nadie que te querido Agua de paz, tu madre, cuente de olvido Fuente de olvido Para los seres de falso Que más querido Agua de paz, tu madre Ay, fuente de olvido El barquito de la ausencia Llenito de amor perdido Al mar de la indiferencia Lo va empujando Urubío Mi libertad y mis cadenas Se la llevo a tu querer Mi pena ya no es mi pena Ni tú eres agua en mi ser Mi pena ya no es mi pena Y deja el agua correr No le digas a nadie que te querido Agua de paz, tu madre, cuente de olvido Fuente de olvido No le digas a nadie que te querido Agua de paz, tu madre, cuente de olvido Fuente de olvido Agua de paz, tu madre, cuente de olvido No le digas a nadie que te perdió Agua de paso, mare, puente de orubrío